La ministra Sonsoles García anunció el inicio de negociaciones comerciales entre Ecuador y Canadá el 29 de abril con sesiones virtuales y presenciales planeadas. Se espera que el proceso dure entre 6 y 8 meses con cierre previsto para diciembre. Además, adelantó avances en negociaciones con Emiratos Árabes y la próxima entrada en vigor del acuerdo comercial con China. El comandante general del Ejército, Fernando Adati, advierte sobre la complejidad en la frontera norte debido al avance de la minería ilegal y el narcotráfico asociados con grupos de armados colombianos que se han aliado con bandas locales. Destaca la presencia de laboratorios de drogas y la necesidad de una estrategia integral que involucre todas las instituciones estatales y reformas legales urgentes. El presidente Daniel Novoa reconoció la situación compleja y sin precedentes tras la irrupción policial en la Embajada de México para capturar al ex vicepresidente Jorge Glass. Afirmó haber tomado decisiones excepcionales para proteger la seguridad nacional y el Estado de Derecho. expresó disposición para resolver diferencias con México, pero enfatizó que la justicia no se negocia.